Hola y bienvenidos a los fans del Villagame Solo y de todos estamos aquí en Sombras de Mordor Sombras de guerra, continuando Un día más, una jornada más En este En este jueguico He estado reclutando gente, vale He reclutado unos cuantos No se como se ve esto, aquí He reclutado unos cuantos señoros Que me dicen que algunos he infiltrado Algunos no se que, no se cuanto De hecho este, se supone que es Es seguidor Este es seguidor de este Gracias a que este ganó en no se que arena No se cuantos, este es seguidor de este Entonces puedes hacer que sean seguidores Este ahora tiene este como seguidor Entonces cuando llegue el momento le traicionará En teoría, eso es lo que he entendido Lo que tenemos que hacer entiendo que es ir aquí Que es Atacar la fortaleza Así que Vamos a hacerlo ya Vale, no sabemos quién es este Este agente nivel 143 Fuerza de asalto 53 Y aquí le puedo poner algo Mejoras de asedio Me entiendo que puedo poner líderes Este no Porque es esta Entonces voy a poner a este Ah, vale Nivel 20 Vale Y puedo comprarles mejoras Si hay que equiparar el nivel Vamos a meterle mierda Ahí quiero decir Ah, vale No, solo se puede una Voy a meterle Tres salvajes Vale Seguimos un poco por debajo Pero bueno Vamos para adelante Yo que sé Y si morimos Pues morimos No, solo se puede ponerlo No, solo se puede ponerlo No, solo se puede ponerlo Ese es el jefaza Ese no lo conocíamos Habla en orco Tiene el modelado del cuello Se le cuela en el interior de la boca La lengua negra es verdad Este orco tiene bastante gracia Se nota que es el orco Yo voy también Ah, el traidor ¿Lo mata? No, no lo mata del todo Lo tengo identificado a este Veneno Va a haber que darle de hostias Ah, inmune Joder ¡Ah! Joder Vale, pero lo de capturar Tiene que ser una cosa Ah, vale Se va a capturar y ya está Chavo, a este no le voy a poder Poseer Bueno, puedo ir a mi ver Y se va a la mierda Bajarlo de nivel Al menos te lo quita de encima Uy Me he tirado para allá Uy, este es el Este es mi némesis Este es mi némesis El tonto culo este Este me ha matado ya dos veces Cuidado Como ataque de las bestias Uy, no Yo quiero subirme Que me voy a retirar Me quiero subir al bicho Yo voy a ir al bicho no pillo no pillo no pillo no pillo no pillo a morir este por despecho simplemente este era enemigo mío capturar el punto simplemente es llegar y darle al click y cuando tengas este necesitarás un nuevo señor me gustaría ofrecerme para el puesto ¿tú crees que este es el momento para esto? ya se rinden los de alrededor pues tampoco es tan espectacular esta parte de las invasiones al menos de momento ah este men hombre si es un uno para uno te tengo ventaja perdón ah que ese es el señor no el el ese es el desgraciado del primero es verdad que este que este era un desgraciado del primer juego que no valía para nada y lo tenías que ir ascendiendo ya lo creo que no falle estoy seguro cuando quieras te lo demuestro Bruce bienvenido el hombre es un amigo a Lolo vigílalo no sea que haga algo raro como no sé matar cuéntame como has acabado aquí me he capturado en unos esclavistas bueno no lo eran todos había dos caníbales un negromante simpaticísimos apresaron a este olog el pobre estaba hecho unos zorros fuimos colegas de Zelda hasta que yo conseguí liberarnos el olog pegó un salto empezó a repartir leña y aquí estamos como buenos amigos oh claro se me olvidaba lo del fuerte gracias colega esta historia es más larga montará mató al antiguo señor y ahora es nuestro montará si se lo puse por ti que gran honor esta charla está muy entretenida pero el señor de la luz y yo hemos venido a decirte que ahora el fuerte es nuestro y el señor de la luz pues bienvenido sea señor de la luz montará y yo estamos cansados de o sea no hay combate hay que alimentar a los adeptos entrenar a los adeptos intentar que no te maten los adeptos menudo tostón ya puedes dejar de llorar ahora yo soy el nuevo señor no 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 tú no cualquiera menos tú cualquier cosa que necesites montará montará y yo estaremos espera montará montará vaya lío de nombres da igual bruce no puede ser señor Zupac no pienso trabajar para estos dos que te quede bien claro pues por mi perfecto que dolor de cabeza olvídate de estos necios tienen su utilidad pero elegir al señor es un asunto delicado me has leído la mente pero soy un feroz y despiadado amigo de lo solo o sea que no hay voz final era el tonto este pues bien supongo que en otros fuertes si que habrá un voz final hemos luchado y sufrido y hemos perseverado hay un nuevo poder en Mordor vosotros en adelante libraremos otras batallas y ocuparemos otras fortalezas pero a partir de hoy Mordor es vuestro Mordor es del señor de la luz holi nurnen ascenderá señor tengo que elegir voy a subir al traidor este pero esta fortaleza ya que más da quiero decir ya da igual o sea de los otros no se ha quedado nadie esto no era el se sigue habiendo enemigos por ahí hostia legendario si quiero aventarle vale vale todo esto es mío vale solo me ha quedado un par de habilidades de estas y ya nos ponemos una mejora para cada una conquista conquista fortalezas en número en número y estoy a mi madre fue solo la primera batalla ganada por mole y queda más fortalezas por capturar ahora que nos vamos a otro lado y El cazador de cabezas Él se encargará Es Rack Se me olvidó dar de comer a Montaraz Antes de irme Como no vuelva pronto se pondrá de malas pulgas Voy Montaraz Conquistas en línea No voy a hacer ni una Contra la fortaleza o lanzar ataques contra otros jugadores Empieza la misión de conquista en línea para encontrar al jugador que ha atacado Si tienes esto puedes mejorar tu rango o te recompensas No te olvides de apuñar tu propiedad de defensa Todos los caudillos me dejaron de ser y me levantarán tu fortaleza Estos jugadores no pueden afectar a tus orcas A tu fortaleza o partida Pero defienderte bien con los ataques Pueden capturar rango Y pienso tocar ni hacer la misión en línea De esto Vale Vas a buscar al tonto este Tiene un objeto legendario 17 A ver donde está Tiene como clavos 1500 pies Tiene como clavos Tiene como clavos 10 Por si acaso Me suena que de este no sé nada Ah, no Está igual Ah, ahí está Ah, no, este es otro Este es otro Ese creo que me ha matado también alguna vez Eh ¿Dónde está? Ahí No estoy avergonzado ¿Me recuerdas? Intentaste humillarme Me dejaste tu marca Pero no funcionó En vez de vergüenza sentí orgullo Abracé la marca y renací Y ahora he vuelto La mira tiene la mano no marcada Anti-escarcha No siento vergüenza Inmune ejecuciones Uff ¿Para qué tirarle la R entonces? Otra vez No tienes vergüenza Ah, adaptándose No tienes vergüenza Ya lo he visto, idiota No eres Jolín Qué poco le ha durado El ¿Qué hace? No sé Qué es la vergüenza Que no tengo otra ¿Cómo te esquivo entonces? Oye Oye, es que Es que Chico Acabado ¡Tenéis comida! ¡Tenéis trabajo! ¡Tenéis vida! ¡Multo de entrar! ¡No puedes ser bonito! ¡La mano! ¡La mano! ¡No hay vergüenza! ¡Va a explotar! ¡No puede ser que te está arrepintiendo! ¡Va a explotar! ¡No hay vergüenza! ¡Cómete! ¡Aquí ya lo he visto, idiota! ¡No hay vergüenza! ¡Vol a gol fin! ¡Vuelve a los demás chavaces! ¡Orgullo! ¡No hay vergüenza! ¡Joder! ¿Se ha curado? Tío, madre mía, este es inmortal, ¿eh? Que se inmunea todo Mírame, mira mis marcas Tu intento de avergonzar me ha fracasado Y aquí me tienes limpio Y listo para destruirte Y te iré a curarme Espejo Es cauteloso Es que hay más inmune a ejecuciones y a todo A Karagor no sé cómo estará Joder, qué mal Es que tampoco le puedes pillar en un combo Joder Chicos Chicos Espera, ¿este dónde sale? Ah, los tareas de aguja Cuidado, ¿eh? Que siempre los olvido, pero están rotos Esos no pueden bloquear No, 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 no Es inmortal a todo, tío Un puto dragón allí Oye, 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 oye Calmao, calmao, calmao Pero, chico ¿Qué hace? Pero Vamos a ver ¿Y esto que acaba de pasar? No ha sido injusto, ¿no? No, para nada, por supuesto Madre del amor hermoso, tú Bueno, pues que le den por culo Me voy a otro sitio Ya, no sé Ya lo mataré otro día Está claro que eso es lo que se puede hacer para matarlo Pero Puta pereza, tú Bueno, va, sí Voy a completar estos revanchas Y está aquí al lado ¿Cómo voy de inventario? Un daño nuevo Este verdugo debería temer más que el condenado ¿Qué les puso dentro? ¿Sabéis? Esto no tiene por qué ya ¿Has vuelto? ¿Es que la vergüenza de la derrota te abraza el alma? ¿Quieres venganza? Bien ¡Lucha! Te humillaré de nuevo, encantado ¡Aguien me salve! ¡Cáete a un rato! ¡Cáete a un rato! ¡Voyen me salve! ¡Voyen me salve! ¡$$$$%ét! ¡Nos vemos! ¡Te regalo, dolor! Me salve, recycling ¡Mية delight Marla! ¡Gracias! 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 ¡Eh! Lo pille ¡No me merezco! ¿A qué viene eso? ¡Puss! ¡Nobody is scared! ¡Apagaos Grumps! ¡Me ha estado a mí! ¡No! ¡No voy a morir así! ¡Por el amor de Dios! ¡Puss! 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 ¡No lo aprenderás! ¡El fool ha de morir! ¡No! 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 Estabas cargando lo de último en pie ya tú! ¡Uy! ¡Perdón! ¡No! 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 La pasta que luego la usamos! Que sí, que sí. Vale, y vamonos a... ¿Puedo viajar? No, ¿verdad? Sí A ver Los podros de pelea Acaba falta de hacer un campo de entrenamiento Pero no hay sitio mejor que un único perfeccionista de sabiduría Es que los podros de pelea No hay nadie mejor que conozca mejor que Bruce Ahora me va a enseñar como todas las cosas De tener un ejército, ¿no? ¿Sabes? Sirven para algo más que para arrancar cabezas de orco Aunque no puedo dejar de recomendar esto último En los pozos de pelea se prueba a tus adeptos Para ver lo que pasa cuando tienen enfrente a otro Siempre hay algún batón contra el que pelear Y si tu amigo sobrevive será más fuerte con la experiencia Si la palma, pues, el que se lo haya cargado tiene madera Y podría ser tu lado recluta Acabe como acabe, a tus chicos les encantará el espectáculo Nada sube la moral Como ver cuerpos cayendo Es un random, ¿no? Es verdad, a este le puse hachas envenenadas Pero... Ah, vale Un nivel 4, ¿sabes? ¿Ves? Lo has pasado muy bien Bebimos Grog, lo reímos Derramamos sangre y bebimos Grog Ah, no hay peleas como las de los pozos Que bien Ahora contra la región puedes enviar tus actos a luchar en los pozos Que sobrevive en sube más dinero para enviar un adeptos Podemos iniciar más de los pozos Tiene tres peleas que hay dificultad aumentando Entonces, que más victoria en una de ellas Puedes bloquear la siguiente Abre toda la tres peleas de mejora de la generalidad para los jugadores de región También puede hacer que tus señoras luchan contra los señores orcos En los pozos de pelea en línea ¿Qué es lo que se ha hecho con él en línea, chico? Hostia Ahora están todas las regiones Yo lo que me pregunto es ¿Las otras regiones? ¿Las del principio del juego? ¿Dónde coño están? ¿Las primeras a las que vas? No están Bueno, supongo que si da igual el orden Ah, vale, sí Esto es Cirizongol Vale, vale, vale Es que antes no podía viajar a esta región Vale, esta región ya la tenemos Lo que pasa es que no teníamos el poder de De convocar adeptos A ver, creo que es desafío Convitar desafíos para afiar tu sabiduría De tener recompensas ¡Ay, qué pereza! Pues esto me da igual, ¿no? Quiero decir A las de ya, la araña, las tengo todas Va a tribar malhechora No a la función orca La tribu malhechora está basando todo mordo En busca de su pronacidad absoluta Van a la religión de esta unidad Por orcos épicos y legendarios Puedes dominar que todos estos pueblos son enemigos Y el proceso de su propia filia Matadas van a conseguir equipo de calidad Vamos a tribar el carnicera Que eso es como un DLC o algo así ¿Esos son nuevos? No sé Mira, la mahechora Madre de Dios Vale, tengo que hacer la misión Vale, tengo que hacer la misión De capturar La misión O sea, ahora ya el juego Se basa un poco en En ir pillando peñita No No Entiendo Venga, vamos a ir ahí Está petado de ghouls Entonces el juego Ahora básicamente se basa En completar todas estas En ir matando a todos los Señores caudillos Podría ser, eh Tengo que tener la pinta en realidad Uy, perdón No, me da igual Me da igual Me dais igual ¡Pero esa es tú! Te ataca a distancia Vale No, me da igual No, me da igual No, me da igual Ay, jodín Ah, vale, que se ha liberado Hostia, la que faltaba Joder Este no me lo he cargado tres o cuatro veces ya Este tío no lo ha matado tres o cuatro veces ya ¿Vas a extinguirme? Adelante, te reto Serás consumido En las llamas De mi venganza Porque este es Ah, vale Que podría ser como automáticamente muerto por ejecuciones Lo he matado porque era legendario Si no me hubiese costado poseerlo Vamos a mandar el reglo para todo sin querer Pero es que no lo puedo controlar igual Es que, si es que, al final Ya les podemos avergonzar Para que, yo que sé En otro momento ya les pillaremos Que es un poco pichipa, chá Pero yo que sé ¿Qué coño es un malhechor? No toleraremos intrusiones en Mordor Ni de hombres ni de elfos No, y los intrusos lo pagarán No, y los intrusos lo pagarán Uy, en la trampa Vale, los malhechores colocan cepos Joder Joder A este le puedo gocear A este sí Para mí ¡Ay, no! Me he equivocado de botón Me he equivocado de botón, tío Necesito controlar a la gente, tío Si no, no No apañamos Que lleva una hora, ¿no? Bueno, no, mentira Empezó a las diez Este de carniceros Vale ¿Cuál es el rollo de los carniceros? Joder Joder Otro que tal Oye, basta Oye, déjame curarme un poquito No, no, no No, no, no ya está Ah, se ha subido ¿What? Tengo miedo de preguntarlo ¿Dónde está? Ah, vale Ven aquí, que me das miedo ahí ¿Has adaptado? ¡Jolín! Pues tiro de aguja, tú ¡No! 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 Vale, es un 18 ¡No! 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 Nos dará un nuevo... ¡No! 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 Podemos ir a ver esta ¡No! ¡No! de nivel 20 debería ganar O si no le podemos poner cosas que eso también mola O sea, podemos ir a este ¿Es este? Sí, los carniceros Le poníamos... Le poníamos... Le poníamos... Le poníamos poner como cosas Pero no sé cómo Parnición No, esto es otra movida No sé Esas son las cosas que eran de pago, tío Te tocaban orcos legendarios Y putas mierdas de... De Ubisoft A ver cómo acaban estos dos Yo por hecho que ganará Pero a lo mejor no gana, eh Un momento Le he dado a matar Pero no a... Ah, pero no le he dado a... A enfrentarse a la arena Por eso se ponen centinelas en el perímetro ¡Hostia! Ah, vale Pensaba que era este ¡Eh! Eso ha aparecido ¡Que tiene copias! He invocado como copias ¿Verdad? Es inmune a esto Joder La cabeza blanda Y el Vayne del género no le voy a poder hacer nada tampoco Tío Tío, me ha sentido humillarlos Solo para que... Yo que sé... En un futuro si lo vuelvo a ver Pues ya lo puedo pasar a él ¡Ah! Vale. Vale... ¡Vamos a hacer esto por ejemplo! ¡Ah! Más carniceros Parece que iba a la sierra del Bloodborne Que se hacen combos, tío ¿Qué hacía esto? ¿A llamar a qué? Arañas Oh, esto está muy bueno Mira cómo te mato Este sí que lo puedo controlar Ahora, para mí Eh, retirada Vale, pues podemos seguir reclutando Si es que al final no tiene otra Al menos aquí Porque no veo Porque todos estos son misiones de estas Mira, podemos ir a ver Qué hay tras la puerta ¿Dónde está la última? Ahí Ahí está la fortaleza Percibo mucho dolor aquí Ya, bueno Suele pasar Y un mando ¡Hostia! Y el 22 Y es que si no puedo pillarlo Me da igual A este ya hemos luchado Con este ya hemos luchado Contra este ya he luchado No nos hemos... No me ha matado Pero contra este ya he luchado Me van sonando Poco a poco Los tontos estos Eh, vale Vale Yo quería ir a Ahí Para hacer el... El poema Cuando el sol Se Alza No, espera Cuando el sol se alza Las sombras escampan Huyen con miedo De los Fuegos del alba La Noche nunca vio venir Lo que ocurría Pues el señor El sol se hace así Pero desde el oeste La luz Brilla Y Marcha hacia el este Cuando el sol Se alza Las sombras Escampan Huyen con miedo De los Fuegos Del alba La noche Nunca vio venir Lo que ocurriría Pues el señor De la luz Porta la llama Que nos sirve De guía El sol Se alza Así Pero desde el oeste La luz Brilla Y marcha Hacia el este Siempre eterna Es que para Me Nos maravilla Para mejorar toda esta mirada Tengo que reclutar Gente siempre de nivel 20 o más Y no tengo O sea No puedo todavía 20 o más Tengo que subir de nivel Vale Para el siguiente episodio Voy a ver Seguramente Porque O sea Creo que aquí puedes hacer esto Pero no hay más misiones En otros lados Quiero decir Misiones que no sean solamente De reclutar ¿Sabes? En plan Misiones que sean Historia ¿Ves? Si que hay El mío El daño de Kardan Targoroth Pero al final Parece que todo El resto del juego Es eso Es reclutar Peña Hasta tener Para poder ir a Fortaleza Y destruirla Ah mira Ahora dure Es el final Aliados Cuantas putas Misiones Esto Parece que el juego Es un poquito Subir de nivel Y Y tal Y ir cogiendo Cogiendo coleccionables Tener tus cinco fortalezas Cada una super poderosa Aquí ya me da igual ¿No? Quiero decir Aquí no tengo ni que volver Si no me queda Si no me queda ya nada Aquí O sea Aunque están estas mierdas Y tal Y los pozos Y lo que tú quieras Aquí no me queda nada Para mí Ya Ah Una misión de estas De tal Pero no puedo Dominio de sombras Oye yo quiero tener Dominio de sombras Vale Pues nada Yo que sé Eh Próximamente más Son más Son Este no tiene nada No parece nada Vale Pues nada Habrá que hacer Misioncitas de Amina Stirith Amina Stirith Osgilath Hostia Podemos ir a A Minas Esto es Minas Morgul ¿No? Minas Morgul Ah Pero aquí era donde Ah vale Claro Porque es Porque el Palantir Ah O sea Esto era Minas Morgul O sea Minas Morgul Era donde 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 perdimos Vamos Alguna movida esta Sale fuera de cámara Pero bueno Para el siguiente episodio Como voy a jugar otro Justo ahora Eh Me iré a cualquiera De estos Y me pondré A hacer misiones Y estos son simplemente Ciudades ¿No? Son las A lo mejor son las Son las Las del primer juego Mira la puerta negra Pero parece que aquí Me pueda ir Como Lore ¿No? Pero no parece que Que pueda ir a esos sitios Vale Pues nada Mira ahí está El monte del destino Aquí Está el monte del destino Aquí No Es aquello Aquello es Es varadur Que es el ojo Y esto es el monte del destino Vale Pues nada Eh Voy a Voy a tomar unos minutillos Para descansar Y Y tiramos Para Para seguir Matando gente Quiero decir Que no queda otra Ahora hay que controlar Intentar ver A ver Controlar solo enemigos De mi nivel O por ahí Y tener un ejército Chupichachi Vale Pues lo dejamos aquí Un saludo Hasta la próxima Adiós